Hola amigos soy Horror Mysteries Mi hermano menor llamado Luis Ronaldo Un niño de 9 años A él le encantan las caricaturas como Bob Esponja, Un Show Mas, Gravity Falls Pero sobre todas esas series hay una que no le puedo quitar de su cabeza El Increíble Mundo de Gombal Un día él me pidió que le trajera un DVD que tuviese los episodios de Gombal Con los ahorros que había juntado de unas ventas de Facebook Compré las 6 temporadas de Gombal El problema es que cuando lo llevé al mostrador el vendedor me dijo Ten cuidado con ese DVD, trae un episodio extra que, primero es muy largo Segundo es muy perturbador Y tercero si se lo muestras a un menor de edad uno de los dos va a morir Si llegas a ese capítulo apaga el DVD Llegué a mi casa, con mi hermano esperando Pusimos el DVD y vimos todos los 240 episodios O en este caso diría 241 El episodio se llamaba La ruptura El capítulo comenzaba con Gombal y Penny comiendo en el restaurante presentado en el episodio El malentendido y el ex Penny le dice a Gombal Gombal creo que deberíamos hacer un desafío entre nosotros Porque nuestra relación no está muy bien Está bien Penny pero ¿Cuál es el desafío? El desafío es no estar juntos por una semana No vernos, no salir juntos, no hablarnos por teléfono Gombal acepta Unos días después Darwin se dio cuenta de que Gombal y Carrie estaban saliendo Por lo cual Darwin se puso triste Y por la tristeza Darwin alucina a Gombal y Carrie besándose Pensé que éramos amigos y hermanos Pero me acabo de dar cuenta De que no puedes confiar en alguien Ni siquiera cuando pasaste toda tu vida con él Darwin va a la casa de Penny para decirle Que Gombal le estaba siendo infiel Y que Gombal había besado a Carrie Penny le contestó que el nunca haría eso Que la amaba demasiado como para serle infiel Si no me crees ni esta foto que lo prueba Ese gato imbécil se las verá conmigo En la escuela Penny va con Gombal Para desquitarse con él por lo enojada que estaba Y Gombal le explica que él y Carrie Estaban comprando cosas para organizarle una fiesta sorpresa a Darwin Pero Penny no le cree y se enoja demasiado con Gombal Que termina matándolo partiéndolo a la mitad Y comiendo sus órganos y lo quema con su forma de dragón Penny, de lo enojada que estaba Mato a todos en la escuela Excepto a Darwin y a Carrie Penny va a la casa de los Waterson Y mata a toda la familia de Gombal Incluyendo a Darwin Penny mata a Carrie con una aspiradora Mata a sus padres y al final pone una horca en un árbol Quema su casa y antes de colgarse dice Ya pagaste todas las veces que me pusiste en peligro Me avergonzaste, me menospreciaste Y ahora que estás muerto ya puedo calmarme Pero hice muchas cosas malas por lo cual pagaré el precio que yo misma me cobre Mate a tus padres, mate a Darwin, mate a Carrie, mate a toda la escuela, mate a mis padres y ahora Es hora de que pague el precio que yo misma me cobre Es imposible vivir sin ti Nunca pensé que después de todo lo que me hiciste mi vida perdería sentido sin ti Solo espero encontrarte en el otro lado Besarnos Y ser dos espíritus allá arriba Te veré en el otro lado El episodio ya había terminado y mi hermano se fue a su cuarto Pero antes de que entrará el espíritu de Penny me estaba diciendo Se nota que a ti te gustan las experiencias extremas Y si es así estás muerto Prepárate para morir de la misma forma que mate Gombal Penny salió de la televisión y me arrastró hasta la tele Mi hermano bajó de las escaleras y le dije No te preocupes, algún día superarás esto y seguirás adelante Penny me partió a la mitad, se comió mis órganos y me quemó con su forma de dragón Ahora soy un espíritu que flota en el limbo Estoy viendo a mi hermano, con una horca en un árbol y se colgó Iaron y se響ó Adiós Aero A. 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 bueno amigos hasta aquí llega mi primera creepypasta denme de game